Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a hacer la lectura semanal angélica, ¿sí? Arrancamos con Aries. Yo soy el ángel que esperabas hace tiempo, estoy muy cerca tuyo, sientes el suave batir de mi sala, traigo luz a tu mente, calor a tu corazón, curándote con claridad y armonía para todos los arianos. Vamos al signo de Tauro. Yo soy el ángel que te trae del cielo lo que hoy más necesitas, levanta tu mano y tómalo, esta es tu mayor luz, te estoy dando conquista y triunfo. Vamos a Géminis. Yo soy el ángel que te espera en el camino de luz, desciendo porque ya es tiempo de decidir, seguirás el camino habitual o elegirás el nuevo, ven, yo estoy en el nuevo esperándote con sabiduría y comprensión. Vamos a Cáncer. Yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón, vive con pasión y comprometete profundamente con lo que amas. Hoy el cielo te regala lo que te hace falta, coraje y decisión. Vamos a Leo. Yo soy el ángel enviado para darte una luz poderosa, la necesitas pues se aproximan grandes cambios en tu vida, prepárate, viene algo muy nuevo, confía, actúa conmigo, yo te doy fe y gratitud. Vamos ahora a Virgo. Yo soy el ángel que está junto a ti para ayudarte en tu situación actual, confía, te doy la energía que más necesitas, es bueno tener ayuda del cielo, actúa con plenitud y abundancia. Vamos a Libra. Yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar, traigo luz de cielo para iluminarlo, todo mejorará. Ahora vive un ángel en tu casa dándote luz y amor divino. Vamos a Scorpio. Yo soy el ángel que está cerca de ti para darte luz y alivio, ahora se resuelve por fin ese problema que te preocupa. Vine para darte un consejo, lo mejor que puedes hacer es actuar con luz y fuerza divina. Vamos ahora a Sagitario. Yo soy el ángel que aleja el desamparo y la soledad, déjame entrar a tu vida, siéntese el alivio de tener protección del cielo, te estoy dando una fuerza poderosa, te doy perdón y liberación. Vamos ahora a Capricornio. Yo soy el ángel que baja para advertirte que tienes que actuar y decidir rápidamente, te doy este consejo angélico, cálmate, todo irá bien si procedes con optimismo y esperanza. Acuario. Yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente, estando en mis brazos ya nada puede perturbarte, sientes la paz de tener protección angélica en este momento, comienzas a vivir con dulzura y serenidad. Y por último vamos a Pisces. Yo soy el ángel enviado por el cielo para calmarte con mi luz, confía, deja atrás tus miedos, confía en los ángeles. Nosotros estamos cerca curándote con paciencia y constancia. Bueno, chicas, es todo por esta semana. Los invito, si hay alguien nuevo por aquí, a suscribirse. No sé si lo dije antes, pero bueno, mi nombre es Roxana, soy maestra de Reiki, leo registros akashicos. Aquí abajo les voy a dejar el enlace a mi página de Facebook. Si tienen ganas pueden pasar por allí, preguntarme lo que necesiten saber. No hay ningún inconveniente por eso. Así que bueno, les deseo una hermosa semana a todos y que tengan lindos días, sí, lindos futuros días llenos de esperanza y de luz para todos. Namasté.